cansado de que no te corra el minecraft ni siquiera a 20 fps cansado de que por culpa de tener un teléfono caquita no te sirva el minecraft pues bueno crack cansado de que tu no te ame y empezamos y bueno brother vas a tener que venir y ir al link de la descripción de lo voy a dejar así te voy a dejar el link del of time también te voy a dejar el link del es de los files explorer también te lo voy a dejar el link del es file explorer que también lo vas a necesitar aquí para hacer este tutorial le vas a dar el link del of time que lo que vamos a hacer para quitar el lag obviamente vamos a esperar que nos cargue el link de pinche la pinche de publicidad de caca que bueno además de uno no le gusta pero bueno uno tiene que ponerlo porque porque lo tiene que poner no porque lo tiene que poner o que le damos en no soy un robot obviamente creo que esto es súper sencillo pero vamos a esperar vamos a esperar crack de que le quito no que apruebe no que le hacen clic para continuar y bueno ya que hay que esperar unos 10 segundos más o menos para poder y pasar al link obviamente le hacen get link después que termine quitas aquí la pinche publicidad y regresas y ya es súper fácil súper fácil lo expliqué rápido pero creo que entendieron es súper fácil le das aquí para quitar la pestaña publicidad cuando te salga y tú le das a la otra pestaña y ya vas y es fácil que te va a quitar el of time porque he dicho en descargar y se te va a descargar bueno lo puse a descargar pero yo ya lo tengo no entonces bueno vamos a ir para el es player explorer bueno pero aquí estamos en el es file explorer y bueno vamos a darle en inter no sé qué porque ahí es donde él y tal en la memoria interna le vamos en do a ver y aquí está el of time la madera que la madre en las tres puntitos y la madre en extraer aquí ok vamos a lo normal ok vamos a esperar que se extraiga aquí está el vamos a darle en el primero vamos a darle ahí le vamos a buscar vamos a buscarle el minecraft aquí está el minecraft le doy en minecraft sólo esta vez y listo brother ya me va a estar abriendo el of time con el minecraft pero ahora hay que instalar el of time en el minecraft para el pack de texturas del of time y ahí tú los configuras ok importación iniciada vamos a esperar que se termine ok zoom verde importado con éxito este es el del minecraft y bueno vamos a regresar y bueno vamos a ver en el otro también le damos en off time recursos y bueno le damos otra vez en el minecraft lo buscamos si no si no ahí aparece ya en el otro y le vamos a iniciar más grave yo hablando muy rápido si no me entienden porque si retrasado porque ya vamos a esperar importando iniciado ahora le vamos a dar en ajustes crezca que sencillo sencillísimo crack si no tienen este minecraft que es un minecraft modificado lo voy a dejar allá abajo en la descripción del vídeo y también el link para que lo descarguen directo que hay crack vamos a ver vamos a esperar vamos a ver en vídeo no envío no era donde era en recursos globales la 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 pinz me llama y aquí sale el of time vamos a ver en la of time ok el pack activos y éste es el pack que vamos a tener resolución aquí bueno lo voy a dejar y aquí para que para que no se me casé porque ya tenemos el of time puesto y bueno vamos a ver cargando el pack de recursos esto lleva algunos segundos bueno ya no está cargando el pack de los time brother es súper sencillo instalarlo brother el proceso es súper fácil ya había tenido un tutorial de cómo quitar el lag este mismo método con el off time nada más que no encontré otro método para quitar el lag pero mucha gente lo estaba buscando y quería actualizar el otro vídeo también bueno que actualización es la misma la misma pinche más de brother pero bueno aparece diferente nos quitó creo que el multijugador no los quitó y no los quitó pero en este para jugar en a no 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 perdón estoy retrasado aquí está amigos y servidor no te quito nada no te quito nada no empiezan a comentar que no sirve ok ok caca y mi mundo y bueno amarle en el mundo de no me acuerdo con el mundo que está jugando pero mal en mi caca vivo en casca vamos a esperar que nos cargue el mundo de caca vamos a esperar que nos haga el mundo de caca y regresamos con el vídeo y bueno ver después se van a tener que ir en ajustes y bueno vamos a buscar aquí of time aquí no sale el of time vamos a tener que arreglar esto crack vamos a tener que modificarlo y bueno ver aquí vamos a tener que venir y darle animaciones de pantalla bueno las animaciones de pantalla producen un poquito de lag entonces bueno vamos a quitar las animaciones de pantalla distancia de renderizado de partículas vamos a dejarlo en lo más bajo para que nos corra lo mejor posible en distancia de renderizado o vamos a ponerlo en lo más bajo posible a 5 chutes donde hasta me deja el que se me puso otra cosa ok ya que a 58 es lo que me deja y bueno fps vamos a ponerlo lo más alto que se pueda sin límite sin límite crack ok distancia de visión de detalles vamos a ponerlo lo más bajo posible vamos a ponerlo lo más bajo posible crack y aquí vamos a ponerlo en clásico y se pone en clásico y bueno ya abro vamos a seguir y bueno crack aquí ya aquí en charles y paquetes ya no va a salir ahí el me inquieto el optan y bueno ya es todo lo que tienes que hacer lo siento si no explique lo mejor posible pero traté de explicarlo lo mejor posible pero ya estamos aquí crack este no es el este es el minecraft pero no es el minecraft normales del minecraft con charles pues que se ve tan lindo se lo voy a dejar en la descripción este este apk con charles ojo que no que necesitan no necesitan un dispositivo muy bueno para correr este charter les corre bien con un dispositivo de un giga de ram yo lo probé en un giga de ram bro y este apk te corre de lo mejor pero vamos a ver vamos a matar este cochinito vamos a matarlo crack 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 muérete 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 y nos despedimos crack espero crack que le hayas dado like al vídeo por este increíble apk por el increíble tutorial que les hice bueno tan increíble este tutorial que les hice espero que hayan entendido crack lo siento si hablé muy rápido o algo pero es que me están interrumpiendo cada rato y un molesto crack porque a ratito me interrumpen y dos días para que me van a matar me van a matar vete corriendo crack me interrumpían en el vídeo y de repente ya cortes ahí medio medio raros o de repente escuchen de fondo algo pero me están interrumpiendo y lo puedo grabar así entonces crack no podía grabar bien entonces espero que igual el vídeo haya quedado bien espero que lo hayan disfrutado nos vemos hasta la próxima nos despedimos con esta oveja azul de oveja rosa especial tónico entonces crack que nos vemos adiós amigos